¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? Atención, porque en el día de hoy tenemos Community Day de Greninja. Sí, Community Day de Greninja en Pokémon GO. Estoy entrando bastante pronto aquí a los mundiales, que hemos venido aquí a Japón a verlos. Y es la gran final de Pokémon GO. Así que, nada, os enseño un momentito quién es el campeón, porque ahora voy a ver la final. Y le damos mucho mambo a este Community Day, que tengo mil ganas de poder jugarlo aquí en Japón. Gracias a los chicos de El Gato, que nos han traído aquí a Japón. Así que, mil gracias a los chicos de El Gato. Un besito. Tenéis el link en la descripción con los mejores productos para haceros streamers. O sencillamente, para utilizar, para poder facilitaros la vida. Ya los veréis, miradlos, que valen mucho la pena. Así que Keybrons, vamos a darle mucho mambo a este Community Day. Keybrons, ya estamos aquí, en el sitio donde vamos a ver la final. Y la verdad que nos han dado esto, que no sé qué es. Pero bueno, estoy aquí con Sograncito. Este nuevo campeón se ha llevado a la final por un 3 a 1, porque esto tiene para pintar y para rubis marx. Ahí está, campeón del mundo. Nuevo campeón del mundo, increíble. Cabron se acaba de empezar el Community Day. Vamos a hacer una especie de apuesta, bastante guapa, que es entre Swagron, que lo tengo por ahí, sonoro, que lo tengo por ahí, y servidor. Lo que vamos a hacer es, vamos a mirar a ver quién es el que consigue la mayor diferencia de peso entre el Shiny menos pesado y el Shiny más pesado al final del Community Day. Así que, en el vídeo de hoy no se verá todavía este resultado, pero ya en el siguiente vídeo seguramente sí que lo veamos. Y vamos a darle caña al Community, que acaba de empezar. Cabron se aquí empieza el Community Day. Vamos a darle mucho mambo. Sí señor, esto va a ser la caña, puesto que es un Community tremendamente. A 5 buenos lanzamientos, captura a 15 Froak y da más poder a 10 veces a un Pokémon, porque estamos aquí con Victini y en los Wolves vamos a jugar, que está rotísimo de gente jugando. Y vamos a darle mucha caña, tenemos aquí a Froak, que no es Shiny, ¿sabéis lo que voy a hacer, no? Vamos a tirar, Gabrons, directamente un incienso y, por supuesto, también vamos a tirar trozo de estrella. De momento me tiro uno y ahora empezaré a tirar más, porque, atención, por cada Froak y que capturemos vamos a conseguir un montón de polvo estelar, que esto siempre va a venirnos de fábula, ¿vale? Así que voy a ir a por ellos, vamos a ver la evolución de Greninja, vamos a ver un montón de cosas. Esto va a ser espectáculo en estado puro, jugando un Community Day en Japón. Un sueño, un sueño hecho realidad, Gabrons. Así que ahí está, 450 por cada uno, a volvernos locos de polvo. ¡Madre mía! Gabrons me dice que le tengo que dar 10 veces más poder, así que voy a pillar este 98-15 de ataque. Le vamos a dar 10 veces más poder. ¡Perfecto! Bueno, aquí lo tenemos y ahora sí que sí, ya voy a poder continuar con lo que viene a ir siendo la investigación. A ver si podemos... Ahí está, ¿vale? Vamos a darle piñita y vamos a intentar, pues, capturar a este Froak y de investigación. Y continuar con ella, porque la verdad que está bastante chula esta investigación. Es como la de los demás Community Day, pero es que esta es una, la verdad que me apetece mucho, porque tengo la oportunidad de sacar bastantes Froakies buenos de Juve y eso siempre está bien, pero que muy bien. Venga, aquí tenemos, atención, reclamamos si es que me deja por el internet la recompensa. Tenemos los 3000 de polvo, un incienso y un encuentro con otro Froakie, que le vamos a dar caña. Ahí está. Y vamos a ver qué es lo que nos pide la segunda página de investigación y ir a por Shinies para intentar ganar a estos dos monstruos. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Perfecto, valoramos. Vale, no es el mejor. Y continuamos con nuestro Willu Facherito, que nos va a decir cuatro cosas y sobre todo lo que tenemos que hacer, que es transferir 10 Pokémon, capturar 15 Froakies y evolucionar 3 Froakies. Hey, Brons, no me digáis por qué, pero hay un día de la comunidad de Froakies, bonus de investigación temporal. No sé qué narices es, pero es que ni idea, ¿eh? Pero ahora me acabo de dar cuenta, alimenta a tu compañero, gira 3 Poképaradas y más cosas que las he ido haciendo que no sé lo que son, porque no me he dado cuenta que había esta investigación temporal. Así que, y una página de 5, ¿eh? Así que voy a ver si soy capaz de hacer estas dos cositas fáciles y recogemos esto. Que, Brons, voy a hacer la evolución de este 98 para poder pasar a la siguiente fase de investigación. Yo os digo, en media hora es cierto que dentro se me ha ido el internet un montón, dentro de los Walls. Ahora estoy un poquito fuera para volver a coger y poder volver a entrar, pero ni un Shiny, ¿eh? Yo no sé si es que no los han activado aquí en Japón y están haciéndolo de siempre, o realmente soy yo que tengo mala suerte. Ahora si me encuentro a alguien y le pregunto si han conseguido algún Shiny, ya os digo, de momento ninguno. Así que, bueno, vamos a recoger esto de aquí. Vamos a recoger esto. Y a ver si tenemos la suerte, en algún momento, de sacarlo. Yo que sé, porque está complicado. O sea, no es que se nos esté dando mal, sino que se nos está dando fatal. Y me extraña, porque hemos capturado muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Así que, bueno, ahí está. Capturamos el Froki, valoramos. Nada, y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, que es... Uy, tengo que volver a tirarme trozo de estrella, ahora que la veo. Tengo que volver a tirarme trozo de estrella. Otro Froki, que tampoco es bueno. Y tampoco es Shiny. Así que, F de nuevo. Pero bueno, vamos a por todas, ¿eh? Vamos a por todas, sí señor. Vale, vamos a ver qué nos dice Willow ahora. ¿Qué nos comenta? Y nos dice, cierta, tres grandes lanzamientos de bola curva. Captura 15 Frokis y hace evolucionar un Froga Deer. Así que, voy al lío. Ah, y esta Key Bronze, todas me daban Froki también. Y la última parte, vamos a ver qué es lo que nos da. Otro Froki, y es una de cinco, o sea que vamos a tener más. Por lo que se entiende. Uno, dos, tres. Ahí lo tenemos. Perfecto. Valoramos este de aquí. Tampoco es bueno. Y aquí tenemos, da más poder a un Pokémon, usa vallas, buenos lanzamientos, alimenta, gira y captura. Eso es lo que tenemos que hacer, y nos va a dar más Froki. Esto supongo que cinco veces, así que voy a ir a hacerlo muchas veces más. Y a ver si tengo suerte de conseguir alguno de investigación. ¡Qué bronze aquí está! ¡Al fin! Al fin tenemos el Froggie, Froggie Shiny. Ostras tú, no veas lo que ha costado Key Bronze. Lo que ha costado. Pero bueno, aquí está. Uno, dos, tres. Para adentro, menos mal. Qué ilusión lo que me ha costado sacar el primero. Madre mía, espero que venga uno tras otro. Al fin Key Bronze, segundo Froggie Shiny. Madre mía lo que me está costando. Una hora y seis minutos y aquí seguimos dándolo todo. Pero, uff, difícil, difícil. Y otro más, menos mal, menos mal, que empezamos a remontar porque esto era inhumano. Inhumano. Así que, perfecto. Aquí está, tengo que salir. No puedo estar en el escenario ni en la zona de los Walls porque si no estoy verdaderamente hundido en la miseria. Así que vamos a darle Mambo. Y como Mambo vamos a darle, lo que voy a hacer ahora un momentito es poner la pulsera Key Bronze y mientras os vamos a hacer la evolución Shiny que tenemos que hacer. Vale. A ver, a ver. Ya os digo, no tendréis problemas vosotros con los Shinies. Yo lo he tenido ahora al principio sobre todo por el tema de, pues básicamente por el tema de, de estar metido ahí dentro y que hay tanta gente jugando que es prácticamente imposible. Mirad, mirad que evoluciona aquí con el cartelito. Ahí está. Vamos a tener, aquí está, Froggie Shiny. Shiny, maravilloso, espectacular y ya de paso, sí, llega el momento de hacerlo, llega el momento de que veáis esta auténtica locura que va a ser nuestro Greninja Shiny. Qué locurón, Key Bronze. Qué locurón, miradlo, miradlo. ¡Ah! Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, Key Bronze. Qué cosa más preciosa. Qué locura de Pokémon. ¡Uf! Me encanta, sí señor, Key Bronze. Así que, muy, pero que muy bonito. ¡Ah! Vale, Key Bronze, continuamos con la investigación ya para liquidarla. Ahí está. Bueno, si es que le gusta al internet tirar, yo ya no sé qué hacer, eh, con el internet os lo digo, de verdad. Esto me da rabia porque podría disfrutar de un community de locos aquí. Y la verdad que me está costando ir renqueando mucho, eh. Pero bueno, aquí lo tenemos. Vamos, perfecto. Capturado. Froki, bien. Y ahora mismo vamos a ver qué es lo que nos da esto, que va a ser polvo estelar. Ahí está el radar y un encuentro con Frogadier que en esta ocasión puede ser, no puede ser Shiny, ¿vale? Porque también no está activado, bueno, está activado mediante evolución solo este Shiny, igual que el de Greninja, así que... Uno, dos y tres. Vamos a disfrutar aquí de caramelitos, eh. Vamos a disfrutar aquí de caramelitos, ahí está, y de polvo estelar. Perfecto, valoramos a este Frogadier. Nada del otro mundo. Y ya hablamos con Willow y acabamos la investigación. Que os digo que, bueno, que está bastante bien. Perfecto, a ver si soy capaz de que me vaya el juego. Ah, qué rabia da Keybrons. Qué rabia me da, por favor. Sí, hombre, dame el Froki. Vale, este es malísimo, eh, 399 no es nada bueno. Aquí lo vemos. Maravilloso. Ahí lo estamos viendo, bueno, no es nada bueno, ya os lo digo yo. Y vamos a ver al Greninja, que por cierto, no os lo he enseñado en la revolución del Shiny, pero ya tendremos con los dos ataques maravillosos, tanto el Shuriken de agua, como con, por supuesto, también, la voy a tirar una piña de estas, ahí está, como también, por supuesto, con el Hidrocañón, ¿vale? El Hidrocañón, así que vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutar de este Greninja que da un paso de gigante, ¿vale? Para el PvP. Ahí está, 3, perfecto, capturadísimo, y aquí tenemos, ah, no, este lo dan con Finta e Hidrocañón, ah, pero puede aprender ya, ¿no? Entiendo, entiendo que entonces lo puede aprender ya. Ahí está, Shuriken de agua, me había asustado, eh, me había asustado, eh, estadísticas brutales para el PvP y para el juego en general, de locos. KeyBrons, de momento, 4 Shinies, que no está mal, ¿vale? En una hora y cuarto no está nada mal, pero bueno, podría estar mucho mejor, ¿eh? Hay gente aquí que tiene un internet mejor que el mío, que no sé por qué, y ya os digo que lleva 10 o más, o sea, que locurón de Shinies, sí señor. Y esta locura que me encanta, cada día es más bonito, cada vez que lo miro es más bonito, ¿no lo veis? Bueno, KeyBrons, hasta aquí este vídeo, ¿vale? Yo voy a seguir jugando, por supuesto, está lloviendo aquí en Yokohama, he salido un poco para, eh, jugar, pues, eh, con mejor internet que hay dentro. Eh, os traigo este vídeo, ¿vale? Eh, primero tendréis otra parte, la siguiente parte, ya tendremos el resultado de ver quién gana con Suadron y con Suonorogan, y también tendremos, pues, eh, lo que viene a ir siendo más evoluciones, las de PvP, más de Shinies, el mejor que tenga, el 98 o el que sea, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, like bien gordo siempre se agradece, comenta lo que te dé la gana, suscripción y campanita, y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas. Mucha suerte en este Community Day. ¡Vamos! ¡Gracias!